¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 9 de septiembre de 2019. Vamos directamente a la información. A través de un video, el cantante Carlos Rivera invita a que conmemoremos juntos los 500 años del encuentro de dos culturas. Super expectativas. El segundo coloquio internacional Taurino, el gobernador Marco Mena clausuró las actividades. Y con un festival artístico, decenas de familias disfrutaron de la celebración del aniversario de Tlaxcala Televisión y Radio Tlaxcala. En los deportes, Rafael Nadal conquista el abierto de Estados Unidos de tenis. En información nacional, garantiza el presidente Andrés Manuel López Obrador programas sociales con presupuesto para 2020. Y en información internacional, la Fiscalía Venezolana investigará a Guaidó por presunta traición a la patria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Es lunes. Estamos iniciando esta semana, prácticamente iniciando también el mes patrio, mes de septiembre. Tendremos información referente a esta importante celebración para nuestro país. Y por supuesto, agradecemos a la gente que nos está siguiendo a través de Radio Antiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpula Alpan y la señal de Tlaxcala Televisión. En Facebook, como siempre, la invitación para que nos acompañe, nos siga y nos escriba. Estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala en esta red social y también lo invitamos a que nos acompañe en Twitter. Ahí también estamos compartiendo la información que tenemos disponible para usted, arroba Tlaxcala ahora en esta red social. Y aprovecho, por supuesto, y le doy la bienvenida, como siempre, a la maestra Miroslava Amador, quien es interpreta en lengua de señas mexicana. Ella siempre, la verdad, nos acompaña en este trabajo de inclusión. Maestra, bienvenida. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar ya. Y desde Madrid, España, el cantante Carlos Rivera, nuestro paisano, está invitando como embajador a que conmemoremos juntos los 500 años del encuentro de dos culturas. Hola, ¿qué tal amigos de México, España y el mundo entero? Los saludo desde Madrid y desde aquí quiero contarles que el gobierno del estado de Tlaxcala me ha nombrado embajador de la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas. ¿Y qué significa esta conmemoración? Pues que hace 500 años, en 1519, se concretó el mestizaje entre españoles e indígenas que dio origen a México que conocemos actualmente. Conmemoremos juntos los 500 años del encuentro de dos culturas. Tlaxcala y España, los dos en mi corazón. Tlaxcala, 500 años, encuentro de dos culturas. Pues ahí lo tiene este video que da a conocer nuestro paisano Carlos Rivera. En otros temas, también relacionados a esta importante conmemoración del gobernador, Marco Mena clausuró las actividades del segundo coloquio internacional taurino, el cual reunió expertos de varios países. El gobernador Marco Mena encabezó la clausura del segundo coloquio internacional taurino Encuentro de dos culturas, que se realizó del 4 al 6 de septiembre, con la participación de especialistas de Francia, España, Venezuela y México. En el Teatro Chicotengatl, el gobernador Mena escuchó la ponencia 500 años de bravura en México, a cargo del especialista Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, que se realizó como parte de la clausura de este encuentro internacional. Durante la conferencia, Niño de Rivera destacó que en Tlaxcala la fiesta brava se promueve como cultura e historia, y forma parte de la vida del Estado, lo que contribuye a que la entidad sea referente en el país. Es un privilegio venir a Tlaxcala, porque aquí se promueve la fiesta de toros como cultura, como historia, como una tradición, como una parte de la vida muy profunda del Estado de Tlaxcala. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos lados de la República y no en todos lados de la ciudad. El empresario y especialista en Tauromaquia presentó un amplio análisis sobre la crianza del toro bravo en el país desde la llegada de Hernán Cortés a América. Hasta mediados del siglo XVIII, o sea, 1750, la fiesta de toros había sido lo que trajo Hernán Cortés a México, que eran los dueños de las haciendas, los dueños de las cuadras de caballos montados en sus corceles, matando toros con lanzas, hachas y espadas, en fiestas conmemorativas, religiosas, sociales y políticas. Esa era la fiesta de toros hasta ese momento. Como parte del evento, el gobernador Marco Mena entregó un reconocimiento a Luis Niño de Rivera por su trayectoria y aportaciones a la cultura taurina. Dentro de las actividades del segundo coloquio internacional taurino, Encuentro de dos Culturas. Durante tres días se realizaron cinco mesas de opinión en las que se abordaron los temas, la cultura y la sociología, la ecología del toro bravo, la literatura y el cine en los toros, el toro bravo símbolo de la fiesta y la importancia de los medios de comunicación en la fiesta brava, además de conferencias magistrales y ponencias. Este coloquio se organizó con la finalidad de generar un espacio para reflexionar sobre el significado e importancia de la tauromaquia en Tlaxcala, con un análisis desde diferentes áreas para tener una conclusión objetiva sobre esta fiesta en la entidad. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias. Y vamos ahora a la información nacional. Garantiza el presidente Andrés Manuel López Obrador los programas sociales con el presupuesto para el 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el presupuesto para 2020 será suficiente para cumplir las metas planteadas porque ahora existe un gobierno austero y no se permite la corrupción. En conferencia enumeró las medidas de austeridad aplicadas por su administración, recordó que eso no se hacía antes y dijo que gracias a esto están garantizados todos los programas sociales. Tras la explicación del presupuesto hecha por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, López Obrador reiteró que no habrá aumento de impuestos, que el gobierno va bien y pidió la confianza de los ciudadanos. Hay nuevas esperanzas para los esfuerzos de recuperación de la vaquita marina. Científicos confirmaron los primeros avistamientos de 2019 de este mamífero marino. Estas son las fotografías de la vaquita marina cetáceo único de nuestro país que se aferra a la vida en el Alto Golfo de California, donde se estima que sobreviven no más de una veintena de estos animales. Fueron tomadas en un área próxima al puerto de San Felipe, en Baja California, durante el monitoreo anual de esta especie que se realizó entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre. En ese periodo se logró el avistamiento de tres grupos de vaquitas, cada uno de dos ejemplares. Suman 31 muertos por el ataque al bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, Veracruz. Se trata de Ulises Contreras, el barman de 21 años que tenía quemaduras en el 90% de su cuerpo y fue atendido en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. La familia de Ulises Contreras solicitó el apoyo de las autoridades para cubrir los gastos funerarios. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer la ubicación de la sede oficial de la Guardia Nacional. En el documento se señala que el 27 de mayo pasado se publicó en el diario El Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, misma que reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La sede oficial de la Guardia Nacional será el inmueble ubicado en el Boulevard Adolfo Ruiz Corténes, número 3648, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Y en más información, durante el fin de semana, Tlaxcala Televisión y también Radio Tlaxcala, la XTT, compartieron con todo el auditorio una gran fiesta musical por un año más al aire. Y aquí le tenemos todo este festejo, todos los detalles. El día llegó. En punto de las 10 de la mañana de este sábado 7 de septiembre, familias enteras comenzaron a llegar al Zócalo Capitalino para celebrar un año más de Tlaxcala Televisión y Radio Tlaxcala. El festival artístico comenzó con el mariachi Las Américas, continuó con el payaso Marcel para diversión de chicos y grandes y más adelante se presentó el coro de voces Yumu, que deleitó a los presentes con melodías en otomí. Mientras la mañana avanzaba, más gente comenzó a llegar para disfrutar también de la kermés, que se instaló con productores locales. Pues está muy divertido y además como que el ambiente es muy familiar y es lo principal, ¿no? Y que la gente se sienta contenta. La fiesta empezaba. El grupo de danza folclórica Ejecatl mostró sus mejores movimientos. Después se presentó la voz romántica de Rubén Lozano para dar paso al baile y energía del grupo Simplemente Azul. Los ánimos ya estaban encendidos. El auditorio no dejaba de bailar y cantar y participar en las dinámicas que los conductores organizaron. Con el furor a tope, llegó desde el norte la atractiva de Monterrey. Más tarde, Rosalío Cambia, el Principito, homenajeó a José José. El calor de la tarde ya se sentía y los presentes estaban ansiosos de ver a los artistas que aún faltaban. Los teles subieron al escenario y los fans mostraron su apoyo. Nos encantan, maravillosos. Oigan, ¿y qué opinan que hayamos traído a los teles para ustedes? No, pues maravilloso, muchas gracias. Fue lo mejor que pudieron haber traído, la verdad. ¿Para ti? Sí, pues es algo bien padre que no se había visto aquí y que por primera vez llegan y que está muy padre para todos, ¿no? Para todas las salas. Para cerrar con broche de oro los chicos Aventura, se apoderaron del escenario para deleitar a los presentes con sus más grandes éxitos. Al grito de ¡Otra! ¡Otra! Esta agrupación regaló al público una tarde que jamás olvidará. Y como en toda celebración, para culminar esta fiesta, los conductores partieron un enorme pastel que compartieron con los asistentes. Gracias a usted por ser parte de estos 31 años de Tlaxcala Televisión y 45 de Radio Tlaxcala. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias. ¿Qué tal? La verdad la pasamos muy bien. Muchísimas gracias de verdad para toda la gente que se dio cita ahí a festejar con nosotros un año más al aire. Gracias de verdad. Y vamos a cambiar de tema. Artífices tlaxcaltecas que participaron en el segundo coloquio internacional taurino destacan que el encuentro fue un espacio que les ayudó a promover sus creaciones. Integrantes del grupo Arte Taurino de Huamantla destacaron que el segundo coloquio internacional taurino les brindó un importante escaparate para promover sus artesanías. Usando técnicas como el óleo, acrílico y acuarela, el pintor Romarico Vieira ha plasmado a matadores de toros como Uriel Moreno el Zapata, José Luis Angelino y Sergio Flores. Somos mucha gente en Tlaxcala, somos muchos pintores, escultores, poetas que vivimos del arte taurino. Es nuestra pasión el poder eslabonar un verso, el poder expresarlo en una pintura o a través de una escultura, nos mantiene económicamente y también espiritualmente. Para José Antonio Cepeda, el arte taurino no solo se muestra dentro del ruedo, sino también en la escultura, bordados, pintura, taxidermia, poesía, literatura y la música. Aseguró que las exposiciones les brindan una oportunidad de dar a conocer al público la belleza de la tauromaquia. En nuestro caso vamos todavía en vías de consolidarnos, afortunadamente vamos, pienso yo muy bien, en un balance general. Los lugares que nos han hecho favor de invitarnos hemos caído con el pie derecho, nos han aceptado de manera muy favorable. Romarico Vieira y José Antonio Cepeda resaltaron que el arte taurino sostiene la economía de sus familias, quienes aprovechan este tipo de eventos para promover la belleza, arte y cultura del toreo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Vamos rapidísimo a la pausa, son exactamente las 2 de la tarde con 15, con 16 minutos ya. Tenemos algunos saludos vía Facebook, los cuales siempre agradecemos. Por ejemplo, Chema Lira nos escribe, buenas tardes a todos, saludo a todo el equipo de Ahora Noticias, reciban mi admiración, respeto. Muchísimas gracias, de verdad, a Chema Lira que siempre nos escribe, nos deja algún comentario. Gracias, Josefina Méndez, también nos deja un saludo y les recuerdo que esta red está abierta para que usted comente lo que guste. Vamos a la pausa y regresamos, no se vayan. Estamos de regreso con usted y retomando el tema que le estábamos presentando antes de ir a la pausa, precisamente, que tiene que ver con la fiesta brava. El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino envió al Congreso del Estado una iniciativa para que las ganaderías sean declaradas como reserva ecológica. El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino envió una iniciativa de decreto al Congreso del Estado para que las 36 ganaderías del toro bravo de la entidad sean reconocidas como reserva ecológica, lo que equivale a una extensión de 28 mil hectáreas. El director del Instituto, Luis Mariano Andalco, destacó las ventajas de la declaratoria. Todo lo que crece ahí es de una forma natural. No hay agroquímicos, no hay fertilizantes, todo es natural. Desde la reforestación, el rescate de tierras erosionadas, también en la ganadería alorada. Y pues la planta que crece ahí. En Tlaxcala tenemos una ganadería que ha sido considerada como reserva ecológica, que es Tenejac, a nivel nacional por la CEMARNAP. Esta iniciativa contempla la preservación de especies de la flora endémica y la protección de los derechos laborales de más de 400 familias que viven de este giro. Tlaxcala, vuelvo a repetir, afortunadamente ha sido punta de lanza en muchas cosas. Y ahora con la iniciativa yo creo que también será punta de lanza para lo que venga y que otros estados de la República lo puedan jalar y lo puedan proponer en sus congresos. Y ahí demostramos realmente a la gente, a los ambientalistas, que la ganadería del Toro Bravo también contribuye para que nosotros tengamos airecito puro. Andalco López refirió que este proyecto fue entregado a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología bajo la conclusión de que la fiesta brava en Tlaxcala sigue siendo punta de lanza para el desarrollo económico de la entidad y ahora de la preservación del ambiente. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Bueno y ahora nos vamos a Zacatelco, donde durante el fin de semana se realizó el Pulque Fest. Vemos de qué se trata. El parque del municipio de Zacatelco que reúne a decenas de familias los fines de semana fue el escenario perfecto para la realización del Pulque Fest. Mientras los más pescadores disfrutaron refrescarse en las fuentes, los más grandes aprovecharon para mitigar el calor con un rico vaso de pulque natural o la variedad de curados. En donde había sabores como café, guayaba, mango, coco, fresa, piña colada, jitomate, piñón, pistache y nuez. Como Irving Bonilla Morales, quien desde Ayometla llegó a este evento y esto fue lo que opinó de este tipo de actividades. Mucha gente viene a conocer como el Pulque, algunos no lo han probado. Está delicioso. Estos eventos organizados por la Comisión de Turismo del Congreso del Estado a cargo de la diputada Mayra Vázquez, buscan promover la visita a distintas regiones. De ahí que la legisladora se comprometió a impulsar iniciativas como el reconocimiento del pan de fiesta con helado y los chivarrudos como patrimonio cultural inmaterial, para lo que el ayuntamiento ha hecho los trámites necesarios. A todos los expositores, nuestros artesanos, a los del pulque, a los del molote, es lo que estamos buscando dentro de la Comisión, que tengan espacios donde ustedes puedan tener ese tipo de proyección. Me comprometo aquí delante de todos ustedes aquí en Zacatelco a sacarlo del pan de helado y los chivarrudos. Ese es un compromiso que tenemos y trabajaremos de la mano. En el pulque fest se dio espacio al arte urbano, por lo que integrantes del colectivo PSK Familia plasmaron a chivarrudos en un mural, como nos platica David Omar Saucedo Muñoz, quien pinta a Manso. Es muy importante que sobre todo vengan familias y vean que el hecho de pintar en la calle o hacer graffiti no solamente es como tal por vandalismo o esas cosas, sino que también podemos participar en ese tipo de cosas y sobre todo darle a la gente algo que ver y algo que les llame la atención. Además, hubo venta de artesanías y antojitos mexicanos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsi. Bueno, pues estamos de este lado del estudio recibiendo nada más y nada menos que a las ganadoras del séptimo concurso nacional de gastronomía. Ellas estuvieron apenas en Oaxaca, precisamente estuvo aquí el coordinador del CEPUEDE hablándonos de esto que ustedes lograron. Bienvenidas a Isela Islas, bienvenida. Y también a Yara Muñoz, falta una integrante, pero ella es Silvia Contreras, también ganadora de este premio. Pues háblenos por favor de este platillo, no tenemos mucho tiempo, quisiéramos platicar más con ustedes. De este platillo, en qué consistió y por qué ustedes decidieron este platillo para un concurso tan importante. Muy bien, nosotros venimos de la comunidad de San Felipe, Zultepec, cerquita de la zona arqueológica de Coaque. Entonces, de toda la vida hemos comido el corazón de maguey, que es el huevito del maguey. Lo preparamos en un michiote con médula de red. Lo acompañamos con unas tostaditas pintadas en tres colores. Una salsita de tres chiles con gusanos de maguey, que es el fruto de la tierra. Y lo acompañamos con un curadito de pulque con tuna roja. Este plato lo venimos preparando siempre en ocasiones especiales en nuestras casas. Por generación en generación, solamente innovamos un poquito con la médula. Les gustó mucho a los jueces, fue una competencia bastante reñida. Fuimos 30 estados participantes y afortunadamente obtuvimos los mejores comentarios y críticas de los jueces. Había una juez japonesa que dijo, simplemente me encantó. Todo está delicioso y puros buenos comentarios. Porque además los ingredientes son difíciles de utilizar y son ingredientes que se utilizan desde hace mucho tiempo. Así es. La salsa la hacemos con el choconostle, que es la tuna agria del nopal. Los gusanitos de maguey son los chinocuiles y el huevito de maguey, que solamente se da una vez en cada maguey, justamente antes de caparlo, para extraer el aguamiel. Bueno, y ahora por favor háblenos de esta experiencia ya como parte del Icatlax, ¿no? O sea, cómo es que ustedes se integran y el acompañamiento, cómo es que ustedes han sentido todo este acompañamiento para lograr un premio de esta calidad. Sí, a raíz de que hemos tenido capacitación en Icatlax, en el plantel de Calpulalpan, fue que nos hicieron la invitación para participar en el concurso. Primero, pues competimos para obtener el primer lugar a nivel estatal, del cual pues salimos ganadoras con el mismo platillo, obviamente con otra presentación. Posteriormente, los chefs, todo el equipo de Icatlax, que nunca nos han dejado en todo momento de apoyar, nos dieron capacitación y nos orientaron para la mejor presentación y poder sacar lo mejor del platillo para que, pues nosotros ya sabíamos cómo hacerlo, pero necesitábamos que nos orientaran en cuanto a la presentación del platillo. Entonces, eso fue muy importante también. También quiero aprovechar el momento pues para agradecer aquí públicamente al gobernador Marco Mena, que nos ha apoyado en todo momento, al personal de Icatlax, al personal de vinculación de Icatlax, también a quienes nos han apoyado en Calpulalpan, como es el director del plantel Calpulalpan. También quiero agradecer al municipio de Calpulalpan, que no nos han dejado. En todo momento nos estuvieron apoyando y estuvieron pendientes de todos nuestros trabajos y nuestros avances y la capacitación que hemos tenido. Pero en especial quiero agradecer al coordinador general del CEPUEDE, el doctor Manuel Camacho, que en todo momento ha estado con nosotros apoyándonos, abrazándonos. Estuvo durante toda la competencia y bueno, ha sido muy gratificante la experiencia. Es un triunfo que nos ganamos porque trabajamos muy duro para obtenerlo y para traer el triunfo a Tlaxcala. Pues les agradecemos que nos hayan compartido aquí con todo el auditorio, que traigan estos premios para Tlaxcala, pero sí, como lo mencioné, es un fruto de mucho trabajo de estas capacitaciones que ustedes han estado tomando y ahí se ve también este arraigo, la tradición que tenemos en Tlaxcala, porque además rapidísimo comentaba que estuvieron no solamente la presentación del platillo, sino hablaron sobre las características de cada elemento, ¿cierto? Así es. Así es, dimos a conocer cómo hacíamos tanto las tostaditas. Nosotros le nombramos rojo cacaxla por nuestra zona arqueológica que está al sur del estado. Estas las pintamos con un chilito guajillo. Después hicimos las verdes, que representan a la milpa, la esperanza. Las pintamos con espinaca, todo natural. Y la rosa era con la tuna, una tuna que solamente se da en esta parte de nuestro estado. Claro. Grande, dulce, jugosa. Decían, ¿qué es? Se ve rico. No, pues es que sí estamos llenos de esta riqueza y qué bueno que Tlaxcala despunte, no solo en muchas áreas, sino también ahora en la gastronómica. De verdad, felicidades, enhorabuena por este triunfo. Estos premios que significan mucho, por supuesto, para ustedes, para el Icatlacs, para el gobierno, pero también para nosotros los tlaxcaltecas. Muchísimas gracias por compartirlo. Gracias por invitar. Gracias. Y nosotros vamos a otras cosas. Dejamos ya esta temática y nos vamos a la celebración, pues también de lo que somos como mexicanos. Pero para que esta celebración sea sin contratiempos, en estas fiestas patrias, protección civil de Ixtacuixla limitará las áreas de quema de pirotecnia. El coordinador municipal de protección civil en Ixtacuixla, Ignacio Saavedra, informó que para el grito de independencia en la comuna se delimitarán las áreas donde se lleve a cabo la quema de pirotecnia. La comienda que tenemos es verificar las 23 comunidades, y lógico, las comunidades que tengan sus quemas sobre el 15 de septiembre. La semana, ahorita el martes, tuvimos una capacitación en el estado, donde, bueno, nos mencionaron las formas de cómo verificar las quemas en cada comunidad. El objetivo de estas medidas de seguridad es prevenir incidentes y que las fiestas patrias tengan un saldo blanco. Tenemos que verificar también los permisos de los maestros pirotécnicos que estén vigentes sus permisos para que así puedan hacer y realizar su quema. También esperamos parte de Sedena que nos venga a apoyar en esa situación. Si un castillo mide 20 metros, tenemos que tener 23 metros a la redonda, acordonar esa parte. Se les pide de favor que respeten el acordonamiento que se haga en la cinta de precaución para así evitar accidentes. De esta forma, los municipios se preparan para dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto a la quema de pirotecnia en plazas públicas. Esto permitirá también no afectar la estructura de iglesias y edificios históricos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Vamos rapidísimo a la pausa, pero antes nos escribe José Manuel Ortiz Bretado y dice saludos para las ganadoras del séptimo concurso de gastronomía que acaban de estar con nosotros. Gracias por escribirnos. También José Ignacio Losaceño nos deja un saludo a toda la gente bonita de Tlaxcala. Nos sigue desde Ciudad de Zahualcóyotl del Estado de México. Nuestro amigo José Ignacio que siempre nos escribe y también Rocio Casolira nos escribe constantemente. Ella esta tarde dice felicidades a las ganadoras, se lo merecen. Sigan adelante. Sí, coincidimos también que la verdad es que ha sido un triunfo en el que, como ellas lo comentan, trabajaron bastante y ahí está el fruto. Vamos directamente a la pausa, no tardamos nada, son las 2 de la tarde con 30 minutos. Regresamos. Son las 2 de la tarde con 33 minutos, estamos de regreso retomando lo que son las fiestas patrias, aprovechando esta temática. Le pregunto, ¿usted qué tanto conoce sobre los héroes de nuestra independencia? Sus figuras están presentes en las calles, sus proezas dieron forma a la identidad nacional. Ellos son los héroes que nos otorgaron patria y libertad y así son recordados por revolucionarios como promotores del cambio y la transformación, cuidadosos y respetuosos de las instituciones por jóvenes y adultos como Brandon Varela y Sergio Manzano. Los héroes de la independencia es Miguel Hidalgo, la señorita, señora, doña José Fortis de Domínguez, Allende, José Fortis de Domínguez, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide. Con esta lucha el rostro de México cambió. Hombres y mujeres acaudillaron una guerra de independencia que duró 11 años, por la que hoy se les reconoce como héroes. Pablo Solís Chávez dijo que es importante seguir recordándolos y que formen parte de la educación de los niños y jóvenes. Héroes de la independencia está Miguel Hidalgo, está el Pipi la que quemó la lóndiga de Granaditas para que se diera el movimiento, está José María Morelos y Pavón, está Aldama. La identidad mexicana es lo que nos va a hacer salir adelante, nos va a hacer esforzarnos por hacer las cosas mejor, por crecer como personas y por trabajar todos los días y sacar este México adelante. Valor, coraje y el deseo de patria y libertad formaron al México que hoy festeja un año más de soberanía. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Bueno, pues estamos de este lado del estudio ahora, esta tarde recibiendo a Mónica Pacheco Luna, ella es vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 2 y nos viene a hablar sobre todo a hacer la invitación porque se amplían los días y los horarios en dos módulos de atención ciudadana del INE. Bienvenida. Buenas tardes. muy buenas tardes. No, pues hay un gran número todavía de personas que tiene esta credencial de elector número 19 y que pronto ya no va a servir. Así es, tenemos más o menos 25 mil credenciales todavía circulando en la entidad que no han sido renovadas, entonces es muy importante que la gente acuda para no tener problemas. Claro, y que lo haga ya porque hay esta oportunidad de que se amplían horarios en dos módulos específicamente. Así es, especialmente venimos a dar esta información para todas las personas que trabajan de lunes a sábado y no tienen la oportunidad de hacer el trámite o de recoger su credencial, los módulos, el módulo fijo de Tlaxcala, el que está aquí en la calle Muñoz Camargo, proporcionará atención de lunes a domingo de ahora de septiembre al 15 de diciembre, únicamente. Entonces, eso es importante porque después en enero pueden preguntar, pero yo la vine a tramitar en diciembre y era domingo, ya no va a estar abierto, solamente del primero de septiembre al 15 de diciembre. Y la otra ampliación que hubo de atención es en Calculalpan, ya que el módulo de Calculalpan se convirtió en un doble turno y ahora nos atenderá de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y el sábado de 9 a 1. O sea que no hay pretexto, todos los días, todo el tiempo es posible. Se puede hacer a través de una cita para no esperar mucho tiempo. Por supuesto, pueden ustedes hacer su cita programada a través de la página del INE, www.ine.mx, a través de Facebook por INE Tlaxcala, a través de Twitter, arroba guión bajo INE Tlaxcala o llamando al 804-33-2000 o al 246-46-252-99. En cualquiera de estos datos usted puede agendar su cita. Bien, en caso de que sea esta renovación, ¿qué tenemos que llevar? Acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio reciente, donde esté la dirección como queremos que salga en nuestra credencial y una identificación con fotografía que esté vigente. Bien, entonces, pues sí, ya lo mencionaba, no hay ningún pretexto para no renovar nuestra credencial de elector. Algo más que quiera decirle a la gente que está siguiendo esta entrevista y que está interesada porque todavía tiene la credencial 19, que esa ya perderá vigencia pronto. Claro, comentarles que si usted no renueva su credencial en este tiempo, para a partir del primero de enero ya no será recibida tanto en bancos como en cualquier trámite público, ya que perderá vigencia y se la empezarán a rechazar. Acuda antes del mes de diciembre, que es cuando los que realmente no pueden van a llegar con toda la urgencia. Entonces, los esperamos. Sí, hay que aprovechar y no dejarlo para el último. Muchísimas gracias. Para servirte. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Y aprovechando que estamos hablando de esto, le informo que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones está realizando en instituciones educativas diferentes actividades democráticas. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones desarrolla en instituciones públicas de la entidad acciones democráticas como la elección a jefes de grupos, sociedad de estudiantes y representantes escolares. La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras, detalló que durante el 2018 el organismo autónomo apoyó en la celebración de 20 elecciones escolares donde participaron más de 6.000 alumnos. Y esto tiene que ver justo con otro de los objetivos de la institución que es la formación ciudadana y nosotros creemos que la formación de la ciudadanía pues se puede dar desde los años escolares, desde la secundaria, pero incluso también hemos participado en elecciones escolares en primarias y por lo tanto, bueno, pues también la institución pone a disposición de las escuelas pues este apoyo para que puedan elegir a sus sociedades de alumnos a través de un proceso democrático. Este año el ITE ha sido invitado para organizar 15 elecciones más que llevarán a cabo en septiembre y octubre. Bueno, también hemos llevado a cabo en todo este año una serie de pláticas, talleres, conferencias, foros sobre los derechos políticos electorales. Han sido dirigidos particularmente a estudiantes de bachillerato y hemos llevado a cabo también algunas otras pláticas como de valores democráticos. También hemos llevado a cabo una actividad que se llama diálogos democráticos en donde estudiantes de secundaria nos hacen preguntas a la autoridad, nos hacen preguntas a la autoridad electoral de todo aquello que les inquieta. Adicional a esto, el órgano electoral llevará pláticas y talleres dirigidos a mujeres con temas sobre los derechos políticos electorales para ese sector. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, vamos a nuestra sección Educar para la Vida y le presentamos la segunda parte del proyecto del simulador de cajero automático diseñado por alumnas de la FES, Zaragoza de la UNAM, con sede en Tlaxcala. En una entrega anterior, le presentamos en Educar para la Vida cómo Rufina, Cecilia, Alejandra, Verónica y Salma, estudiantes de la licenciatura en desarrollo comunitario para el envejecimiento del Campus 3 de la Facultad de Estudios Zaragoza de la UNAM, realizaron un simulador de cajero automático. Ahora, el grupo de alumnas nos detalla cómo idearon el proyecto. Verónica Sierra explica las dificultades que enfrentan personas adultas mayores al usar un cajero automático y que fueron determinantes para diseñar el prototipo. El principal obstáculo al que nos enfrentamos era el hecho de saber leer y escribir porque si no lees detenidamente la opción te puede arrojar otros resultados y la persona pues se sufría un cambio bioquímico en el cual ya no controlaba sus emociones y bueno dejaba por darle el dinero o que retiraran sus propios hijos. Sin embargo aquí tratamos de controlar estas emociones y ayudar a las personas que pudieran hacerlo por sí solos en diferentes contextos. Aún cuando se trata de un prototipo y por lo tanto es susceptible de mejorarlo el simulador de cajero automático ha permitido a este grupo de estudiantes tener participación en coloquios y congresos comenta Salma Vargas Actualmente nos postulamos para el premio nacional juventud a partir de este programa también hemos participado en el tercer congreso internacional sobre vejez y envejecimiento que se llevó a cabo en Oaxaca también de este programa durante el año escolar estuvimos participando en los coloquios realizados aquí en la facultad en donde estuvimos presentando pues todo desde el inicio del programa como fuimos avanzando y el producto final Las estudiantes saben que tienen el reto de perfeccionar el prototipo a efecto de que se convierta en un beneficio tangible y práctico para todos los adultos mayores sin embargo confían en su talento e ingenio para lograrlo Con imágenes de Edgar Martínez edición de Carlos Palacio para Ahora Noticias Marian Gómez Bueno y en más información y sobre todo en temas que tienen que ver con la educación cada 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización y por eso le presentamos la siguiente nota El 8 de septiembre fue instaurado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Alfabetización con el objetivo de que los gobiernos sociedad civil y otras partes interesadas destaquen los avances en las tasas mundiales en la materia por ser uno de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030 entre los que se promueve el acceso universal a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje la alfabetización y multilingüismo es la temática de la conmemoración por el Día Internacional de la Alfabetización 2019 de acuerdo con la encuesta intercensal 2015 en Tlaxcala el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.3 lo que equivale a poco más de secundaria concluida ello implica una estimación de escolaridad que establece que por cada 100 personas de 15 años y más 4.1 no tiene ningún grado de escolaridad 56.7 tiene la educación básica terminada 22.3 finalizaron la educación media superior y 16.7 concluyeron la educación superior en cuanto al analfabetismo en la entidad se estimaba hace 4 años que 4 de cada 100 personas de 15 años y más no sabían leer ni escribir mientras que a nivel nacional la proporción es de 6 de cada 100 habitantes por lo anterior el gobierno del estado a través del instituto tlaxcalteca para la educación de los adultos mantienen las estrategias de atención para sacar de esta condición de analfabetas a la población ubicada en 14 municipios informó José Javier Vázquez Sánchez titular de la institución de los 14 que tenemos pensamos que acá sacamos unos 6 si ya es lo más complicado como es San Pablo del Monte como es Guamantla como es Traxco Ixtenco por ejemplo aún respetando sus dialectos de ellos que eso vale oro pero tratamos de que también igual sepan leer y escribir que es lo más importantísimo lo más lo más importante y vamos por buen camino tenemos la encomienda de ser gobernador de dar buenos resultados el director del ITEA exhortó a la población con algún familiar con rezago educativo a acercarse a las plazas comunitarias para recibir la atención necesaria misma que es gratuita para ahora noticias Lorena Temolzin vamos rapidísimo a la pausa pero antes en Facebook Noel Bautista Suárez nos dice podrían mencionar la cartelera del cine Miguel Enelira sigue todavía en cartelera la película la vida secreta de la vida secreta de tus mascotas 2 que está en las funciones a las 4 y a las 7 a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche esta película la puede ver en familia por supuesto le recordamos que sigue en cartelera hasta el 12 de septiembre todavía puede aprovechar así es que bueno pues ahí organízase con su familia vamos rapidísimo a esta breve pausa y regresamos vamos a vayar son las 2 de la tarde con 49 minutos y vamos directamente a la información que tiene que ver con el arte y con la cultura además de cumplir con el objetivo de abrir espacios a la comunidad artística local y nacional la Galería Munibe Arte Contemporáneo tendrá presencia internacional Amilka Rivera director de este espacio independiente visitará Lituania por segunda ocasión en 2019 para concretar la presencia de obra de artistas de ese país en Tlaxcala a partir del próximo año yo estuve exponiendo en Lituania estuve todo el mes de julio de viaje y también haciendo pues nuevos acuerdos para traer artistas de Lituania a esta galería y bueno contactando en general con diferentes personas a nivel cultural de allá de hecho yo regreso a finales de este mes me vuelvo a ir a Lituania pues con otros proyectos y buscando también pues nuevos horizontes para mí como artista y obviamente para la galería además de presencia internacional en estos momentos la Galería Munibe Arte Contemporáneo exhibe el trabajo de Héctor Valencia y Daniel Berman así como una parte de la obra sobre lo cotidiano expuesta en Lituania son seis meses pero se ha pasado rápido esta es la segunda exposición que tenemos con Héctor Valencia y Daniel Berman tenemos ya programadas realmente exposiciones bueno este año está todo programado y prácticamente todo el año que viene también la respuesta de la gente ha sido buena nos visita muchos jóvenes entre las actividades a futuro se encuentra el proyecto ciclo de la curadora Laura Reséndiz y Amilcar Rivera impartirá por primera ocasión el taller creatividad a través del dibujo dirigido a la comunidad artística y en el que se trabajará de forma individualizada durante el mes de septiembre para mayor información se puede consultar la página de Facebook de la Galería Munibe Arte Contemporáneo para Ahora Noticias Lorena Temolzin fotografías en tono sepia que retratan la nostalgia trenes en miniatura que evocan a sus congéneres de mayor tamaño mapas de los principales caminos de hierro y recuerdos muchos recuerdos se congregan en la exposición el ferrocarril en Tlaxcala 150 años inaugurada este viernes en el Museo Miguel en el Ira sobre la muestra el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura Juan Antonio González Necuechea destacó el papel que tuvo el tren desde aquel 16 de septiembre de 1869 cuando se inauguró el tramo que unió a la ciudad de Apisaco con la de Puebla el ferrocarril es un distintivo de Tlaxcala porque al estar en el centro del país pues como decía el maestro de la Mora cruza no solo las vías interoceánicas sino también había ramales que eran digamos lo que hoy serían carreteras de salida o que surtían por ejemplo a la fábrica de hilados de la Luisa Pisaquito donde hoy está el centro de las altas así el tren se convirtió en el medio que conectó a Tlaxcala con el mundo moderno como ocurrió en otras latitudes el tren siempre llevó progreso llevó cosas que no se conocían personas que llegaron a poblar y lo sigue haciendo para González Necuechea exposiciones como el ferrocarril en Tlaxcala 150 años refuerzan la memoria colectiva es no dejar morir nuestros recuerdos las razones de ser de quienes nos sentimos tan orgullosos de ser de donde somos las fotografías que forman parte de la exposición fueron tomadas por Nassim Avendaño que se suman al acervo documental aportado por Armando Díaz de la Mora y a las miniaturas de trenes antiguos así como libros y utensilios relacionados con la actividad ferroviaria que pertenecen a René Delgado Castañeda y Sergio Delgado Mejía el ferrocarril en Tlaxcala 150 años permanecerá durante septiembre y octubre en el Museo Miguel en el Ira Parabra Noticias Yacir Zárate Méndez Horas después de que se anunciara la muerte del artista plástico Francisco Toledo reconocido por su labor en la conservación de la cultura y la tradición de México a través de sus piezas fue homenajeado en distintos recintos de la Ciudad de México En el Museo Nacional de las Culturas Populares donde se encuentra la exposición Toledo B se instaló una pequeña ofrenda para que los visitantes pudieran expresar sus condolencias y rindieran tributo al artista juchiteco 2 de la tarde con 54 minutos Pepe Hernández el señor de los deportes aquí con nosotros Pepe efectivamente mi querida Carlita un gusto saludarte por supuesto también a mi querida maestra Miroslava y a nuestro auditorio que nos acompaña ya para arrancar la semana con la mejor información de lo que sucedió este fin de semana en el ámbito deportivo internacional y local y hay mucho que decir Pepe efectivamente Carlita ¿qué te parece? arrancamos con el tenis claro que sí adelante bueno auditorio vamos con Ahora Deportes y es que justamente este fin de semana llegamos al final de El Abierto de los Estados Unidos y específicamente vamos a hablar de lo que hizo Rafael Nadal vaya este español que sin duda se coloca ya para ser de los más grandes en toda la historia al ganar su Gran Islam número 19 acercándose solamente a Roger Federer que tiene 20 Gran Islam Nole Jokovic por ahí se encuentra por ahí de los 16 ganados y bueno en esta ocasión lo hizo al ganarle al ruso Nadil Medved por un marcador por un marcador de 7, 5, 6, 3 5, 7, 4, 6 y 6, 4 con este triunfo también Nadal en cuanto a este trofeo de los Estados Unidos se refiere bueno pues ganó el número 4 en toda su historia y comenzar comentar que bueno pues él vino de atrás le empataron pero pudo sacar el marcador avante con fuerza corazón y coraje y bueno pues comentarles que en la rama femenil que estamos viendo en pantalla ya desafortunadamente Selena Williams no pudo sacar la casta y pierde y se dice que inclusive podría ser ya de sus últimos Gran Islams en esta temporada bueno pues es lo que sucedió este fin de semana en Estados Unidos y donde por supuesto quien se robó los reflectores fue Rafa Nadal nos vemos la información y también pues el día sábado tuvimos partido de los Coyotes de Tlaxcala la Jauría tuvo su segundo partido en Anacamilpa de manera local y esto fue lo que sucedió Los Coyotes fueron sorprendidos en propia casa por Cafés a Jalisco planteó partido ofensivo sin permitirles salidas claras a sus anfitriones y propinarles el primer empate de la temporada a los líderes los jaliscienses hicieron la tarea estudiaron a fondo a la Jauría para no dejarlos hacer el juego vistoso de los duelos anteriores en 45 minutos las más peligrosas fueron disparo de Ricardo Martínez que pegó en el travesaño y el remate de cabeza puerta de Diego Gama que salió desviado en el complemento Coyotes insistió pero la barrera Tapatía no permitió mayor avance al contrario los de Cafés a tuvieron las más claras en el complemento Coyotes insistió pero la barrera Tapatía no permitió mayor avance al contrario los de Cafés a tuvieron la más clara en minuto 76 cabezazo del goleador Brandon Rosas que el portero Jared Muñoz sacó milagrosamente para salvar el equipo del gol en contra con 5 minutos en cancha Pepe Peña revolucionó tuvo par de jugadas en área pero no prosperaron le faltó tiempo al poblano empate fue el resultado final creo que es un equipo un equipo difícil repito cada equipo que viene aquí a jugar contra el Coyote se juega la vida cada uno le quiere pegar al Coyote pero pues repito gracias a Dios se ganó sacar el empate el partido el partido el partido tuvo debut las caltega con el ingreso de Jonathan Suárez oportunidad que se espera repetir para seguir en la pelea de estar en el once titular sí Gabito tenemos que aprovechar las oportunidades porque como hay buen plantel entonces tenemos que seguir peleando no tenemos que bajar los brazos seguir pues sí compitiéndole a los compañeros para poder ganar un lugar en la jornada 5 los Coyotes visitan a Interplaya en el Caribe Mexicano pues mi querida Cardita maestra Miroslava y auditorio hasta aquí la información en Ahora Deportes más adelante los esperamos 19.30 horas con más detalles del ámbito deportivo nacional internacional y por supuesto del acontecer estatal muy bien Pepe te seguimos muchísimas gracias por esta información gracias Cardita buenas tardes buenas tardes y vamos ahora a la información internacional la fiscalía venezolana investigará a Guaidó por presunta traición a la patria el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab confirmó la apertura de una investigación penal en contra del diputado opositor Juan Guaidó y dos personas vinculadas a su entorno por el delito de traición a la patria la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez divulgó el jueves un audio en el que Newman y Avendaño conversan por teléfono sobre la pertinencia de cambiar la postura que sostiene el gobierno en el diferendo territorial con Guyana a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar rodeada por el viento la neblina y el silencio una tropa de soldados colombianos se enfrenta en el páramo del parque nacional Chingaza a un enemigo mortal la degradación paulatina de la biodiversidad colombiana armados únicamente con herramientas de siembra 12 soldados pertenecientes a la brigada número 13 del batallón Tequendama ejecutan un operativo destinado a salvar miles de vidas mediante la siembra de un primer lote de frailejones cultivados por ellos mismos trabajando en conjunto con profesionales de los parques nacionales naturales de Colombia y dentro de un plan nacional denominado Artemisa el ejército colombiano se ha sumado a la labor de repoblar los páramos con esta planta de vital importancia para la producción de agua en el planeta Así es como ya nos estamos despidiendo gracias de verdad por su compañía por su preferencia en esta emisión y lo esperamos más tarde a las 5 a las 6 los avances informativos ya para las 8 de la noche todo el equipo de Ahora Noticias aquí lo esperan con mucha más información que tenga buen provecho buena tarde y lo esperamos Gracias por ver el video.